A juzgar por lo que hemos visto de parte del gobierno de Venezuela ninguna, de parte nuestra pues toda la disposición y solamente esperar que algún día la señal de Caracol Televisión vuelva a estar al aire en Venezuela, pero no vemos ninguna, no vemos ninguna, pues contrario a eso las señales cada vez son más, generan más incertidumbre porque sacaron ya también a RCN Televisión de una de las cableras, a nosotros de las dos donde estábamos saliendo al aire y no, no parece haber nada que indique que el gobierno del señor Maduro vaya a cambiar de parecer en los próximos días al menos. Yo no quiero controvertirlos, lo único que quiero decir es que lo lamentamos, lo lamentamos porque nosotros simplemente hemos hecho nuestro trabajo en el caso de Noticias Caracol de hacer un periodismo responsable, serio, decente, transparente frente a este y todos los hechos y en el caso de Venezuela sí que lo hemos hecho, inclusive hemos buscado al mismo régimen para que dé su versión y por supuesto nunca ni siquiera nos ha atendido, tratando de dibujarle a quienes nos ven en Colombia y en Venezuela el panorama completo de lo que pasa. Frente a lo que ellos pudieran tener de razones, pues imagínense, el Berno hubo ni siquiera una comunicación oficial, todo fue a punta de rumores, de oídas, si acaso una versión de Conatel en la que indicaba que nosotros estamos incitando a la violencia y los discursos de Maduro, si usted se atiene a los discursos, tal vez el último hace 72 horas le dedicó una parte significativa a Caracol Televisión y a otros medios colombianos diciendo que mentíamos frente a lo que estaba pasando en Venezuela, debería uno creer que a eso es lo que se refiere como argumento para sacarnos, pues por supuesto los rechazamos y no los compartimos. En Venezuela la libertad de expresión es tan abundante como la comida, decía yo, eso no tiene sentido, en Venezuela es decir, la libertad de expresión se volvió algo exótico, algo, digo, tan absolutamente invisible como la comida, como las garantías, como la democracia, entonces pues a mí realmente no me extraña, realmente no me extraña y lo que me temo es que con el paso de los días eso se va a agudizar y eso lo que va a hacer es dejar a una sociedad absolutamente sin ningún tipo de canal para informarse y sin ningún canal para expresarse, porque además entiendo, me explicaban anoche algunos colegas venezolanos que también van a tomar duras restricciones con las señales de internet, porque claro, uno trata de poner su señal en la web y el gobierno de Venezuela, como ahí no hace Corea del Norte y otros regímenes de esa especie, pues lo que hacen es tratar de controlar absolutamente todos los sistemas de comunicación. Usted va a Venezuela y el internet es muy malo, claro que el venezolano es recursivo, claro, incluso nos decía mucha gente que para ver el noticiero, que para ver el desafío, que para ver, por ejemplo, los partidos de Colombia pues tratan de buscar por internet, pero pues esa es una solución bastante precaria frente a los obstáculos que pone el régimen de Maduro, nunca, nunca, es que ni siquiera en Cuba, es decir, yo recuerdo que cuando estuvimos hace cuatro años visitando Cuba para la visita del Papa Benedicto, entonces Papa Benedicto, antes Cuba abrió el espectro para que la señal de internet fuera mejor, en Venezuela está pasando por un momento dramático de aislamiento, pero un aislamiento de un régimen a su pueblo, no permitiendo ni que se informe ni que cuente, entonces yo creo que yo nunca realmente había visto ni en los peores momentos de muchos regímenes, ni en los cubrimientos que he hecho, una situación tan dolorosa, tan arbitraria y tan atípica como la que uno vive en Venezuela. Uy, muy difícil, muy difícil porque es que uno como periodista o los colegas de Venezuela como periodistas pueden tener toda la disposición, toda la ética, toda la, digamos, toda la moral para contar las cosas, pero si no tienen dónde, es que cuando usted no tiene por dónde salir y por dónde contar y más encima si usted lo va a hacer lo persiguen, porque es lo que le está pasando a la gente en Venezuela que intenta buscar hacer periodismo, es muy difícil, yo lo veo muy difícil y realmente no lo veía leyendo porque eso a mí no me tocó ni siquiera en las dictaduras del cono sur, es que era muy difícil, es muy complicado, yo creo que en la historia reciente de América Latina no se veía una situación tan dolorosa como esa de cómo se coarta la libertad de expresión, no lo digo por Caracol, sino lo digo por los mismos colegas de Venezuela que cada vez más restringía la manera en que tienen que trabajar. Ah, no, recuerde usted a esta colega creo que de Caracol Radio, si no estoy mal, como la la cogieron en una marcha, como los colegas como la nuestra y los otros periodistas que cubren para canales internacionales y nacionales en Venezuela tienen que salir con chaleco antibalas, que se ve un poco caricaturesco viéndolo desde acá, pero vaya, hágalo allá, es que les toca porque los matan, o sea, porque además los pueden matar en una refriega y nadie responde, que eso es terrorismo de Estado también, que a usted lo matan y nadie responde, otros seguramente hasta en la misma fuerza pública los agarra y a otros los intimidan con llamadas telefónicas, con mensajes absolutamente amenazantes y que no son violencia física, pero son violencia que va minando esa capacidad, por más mística que tenga un periodista, eso va minando.